La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Apiádate de este pueblo de Venezuela Alivia nuestros males Poderosísima Abogada nuestra Y fortalécenos en esas luchas Contra todos los enemigos del alma Amén Iniciamos este quinto día de la novena Diciendo Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nos ponemos en presencia de ese Dios Que todo lo puede Y que nos dio a tan hermosa madre Creo Dios mío Que estamos en tu presencia Que nos miras Y que escuchas nuestras oraciones Tú eres infinitamente grande y santo Te adoramos Tú nos lo das todo Te damos gracias Tú has sido ofendido por todos nosotros Te pedimos perdón de corazón Tú eres la misericordia infinita Te pedimos todas las gracias Que consideres útiles Darnos a todos nosotros Que vamos de tu mano Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me haces de conceder el perdón de mis culpas Y me haces de llevar a la vida eterna Amén Virgen de Coromoto Elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra Para ponerlos bajo su protección y cuidado Todos los que habitamos esta tierra de gracia Celebramos la elección y nos colocamos bajo tu amparo Te elegimos como modelo de todas las familias de Venezuela Y te rogamos por la unidad de los matrimonios Que el amor y la comprensión sean aliado de todas las parejas Cuida a todos los hijos de esta tierra Llévalos por el camino de la paz E ilumínalos en cada instante de su vida Guárdanos a todos A todos nosotros los venezolanos De todo mal Y bendícenos Amén Quinto día María de los nuevos tiempos La palabra de Dios se dice Después se vio un cielo nuevo Y una tierra nueva Pues el primer cielo y la primera tierra Habían desaparecido Y el mar no existe ya Y vi a la ciudad santa La nueva Jerusalén Que bajaba del cielo De junto a Dios engalanada Como una novia que se adorna Para recibir a su esposo Y oía una voz que clamaba desde el trono Esta es la morada de Dios con los hombres Él habitará en medio de ellos Ellos serán su pueblo Y Él será Dios con ellos Del libro del Apocalipsis Capítulo 21 Versos del 1 al 3 Palabra de Dios Te alabamos Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tal vez ningún siglo como el nuestro Ha padecido tantas guerras Revoluciones Violaciones a la dignidad humana Y degradaciones como nunca La tortura El terrorismo Con todas sus secuelas De destrucción y muerte En estas circunstancias Brota espontánea la invocación Amaría como madre de la paz María es madre y puede con su sabiduría Renovar a la misma humanidad Ayudándola a cambiar por dentro Ahuyentando los miedos Los motivos de división Y sobre todo con su cariño de madre Haciéndonos redescubrir Que somos familia Familia de Dios Y por eso Hermanos y solidarios Y en especial nuestro continente En la vida real Está marcado por los rostros De la pobreza La miseria Y a veces de la desesperanza María fue una mujer fuerte Que conoció la pobreza Y el sufrimiento Por eso Hoy la invocamos Con mayor fuerza Hoy como madre Y patrona de Venezuela Y puesto que sabemos Que la miseria No es humana Ni cristiana Suplicamos su ayuda Para luchar juntos Y juntos salir De una pobreza Que Dios no quiere Por ello En estos nuevos tiempos Aprendamos a compartir Con nuestros hermanos Más necesitados Madre de Coromoto Te pedimos que despiertes En nosotros El corazón filial Que duerme en cada hombre Y que recibamos de ti Madre Las fuerzas que necesitamos Como familias Y como pueblo Para construir una sociedad Más humana Donde todos tengamos Dignidad Y la oportunidad De tener un mejor bienestar Tú Madre Eres la mujer Que enamoró a Dios Y que logrará Que todos los hombres Vuelvan a enamorarse De Dios Amén Mamita María de Coromoto Te pedimos por nuestra patria Te pedimos por nuestra patria Ayúdanos Virgencita Mamita María A que todos estemos unidos Que seamos una sola voz Proclamando Suplicando Por nuestra patria Venezuela Que nos podamos ayudar Como hermanos Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre Virgen de Coromoto Que apareciste Con tu Hijo Salvador en brazos Para sembrar Ilusión y fe En nuestro pueblo Ayúdanos a encontrar El camino de la verdad Vuelve tus ojos Hacia Venezuela Oye la voz Del niño con hambre De la madre Con el alma entristecida Del hombre inconsciente De tu amor Sometidos y humillados Caminan muchos hijos De este pueblo Con los pies descalzos Y cansados Por cualquier camino Sin destino Dale valor A la promesa bautismal Libera a este pueblo Del Calvario Bájalo de la cruz A la luz de la resurrección Que tengamos valor Y dignidad Para construir Con trabajo Y esfuerzo Un mejor país Y el templo De tu amor Muéstranos de nuevo Tu rostro En tu hijo Jesús Amén Y recibimos Tu bendición Querida y tierna Madre María Ampáranos Cuida de nuestra Inteligencia De nuestro corazón Y de nuestros sentidos Para que nunca Cometamos pecado Santifica Nuestros pensamientos Afectos Palabras Y acciones Para que te podamos Agradar A ti Y a Jesús Y a Jesús Y Dios mío Y que contigo Lleguemos al paraíso Jesús y María Denos su santa bendición Que la recibimos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Te damos gracias Mamita María Por tu amor Y tu bondad Danos el abrazo De buenas noches Amén Oración por Venezuela Anuel